Como ha comentado el portavoz de Ciudadanos, creo que nos pondremos de acuerdo en una proposición no de ley que, como también ha dicho el portavoz de Ciudadanos, es muy exhaustiva. Una proposición no de ley que nos ha sorprendido y que nos ha agradado, porque buena parte de las proposiciones que se reflejan en ella fueron presentadas en forma de enmienda a los presupuestos generales del Estado por este grupo parlamentario, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, y aquellas enmiendas que no eran una declaración de buenas intenciones, sino que eran realmente la posibilidad de que se ejecutasen estas necesarias inversiones en cercanías de Madrid, pues fueron rechazadas por Ciudadanos sin siquiera mirarlas, probablemente porque es más importante para el Grupo de Ciudadanos sostener a Mariano Rajoy que hacer posible estas inversiones de cercanías en Madrid. También nos sorprende que ninguna de las medidas que algunas están recogidas en esa proposición no de ley que afecta al Gobierno de la Comunidad de Madrid sean de las condiciones que ha puesto el Grupo de Ciudadanos para volver a apoyar a la presidenta Cristina Cifuentes en los próximos presupuestos y que ni siquiera su portavoz en el debate del Estado de la región mencionara estas necesidades. A pesar de ello, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, como nosotros venimos, igual que ellos, trabajando las necesidades de estas cercanías desde hace mucho tiempo y estamos comprometidos con ellas, hemos hecho una batería larga e exhaustiva de enmiendas tratando de mejorar la propuesta, porque, bueno, pues bienvenidos sean todos los partidos a pensar en el bien de la ciudadanía y no en el interés de partido. Por tanto, algunas de las cosas que se han debatido también en la enmienda anterior, como la urgente y vergonzante incumplimiento de esa ley 10.2014 que obliga a hacer accesibles a las personas de reducida movilidad el conjunto de las infraestructuras de transporte y luego algunas otras que detallaré más adelante porque son demasiado largas como para ponerme en detalle a explicarlas. Decía que nos sorprende y nos agrada porque Ciudadanos lleva dos años apoyando a la presidenta Cifuentes y un año al presidente Rajoy y en todo este tiempo digamos que ninguno de sus posicionamientos y apoyos se ha condicionado a la mejora de las infraestructuras. Gracias, señora presidenta Cifuentes. Gracias, señora presidenta Cifuentes. Hoy se mejora con inversión en cercanías, en busbao, en interurbanos y en aparcamientos disuasorios. A pesar de ello, hemos hecho una batería de propuestas y estamos seguros que nos vamos a poner de acuerdo. Al igual que nos parecen correctas las presentadas por el Grupo Socialista, no dispongo de tiempo de explicar el detalle de esas ocho enmiendas que hemos presentado y haré como tres bloques de explicación. Por un lado, hemos hecho algunas propuestas que a nuestro entender son mejoras técnicas, bien por un mayor compromiso de ejecución de lo que aquí se refleja para que no sean brindis al sol, o bien para una cuestión crucial que a ustedes se les suele olvidar que comparten con el Partido Popular este pequeño olvido, y es que las instituciones locales son cruciales en la planificación y coordinación de cualquier infraestructura. En varios de los apartados obvian esta realidad y, por tanto, hemos querido poner a los ayuntamientos como protagonistas imprescindibles de la planificación de las infraestructuras madrileñas. En los mismos términos, una cuestión técnica referida a la terminal logística de Alboñigal, que ustedes optan por una medida que es compleja y que probablemente llevaría muchísimo tiempo su ejecución, y nosotros consideramos que hay al menos otras dos opciones para algo de lo que estamos de acuerdo, que es el traslado de esa terminal que no cumple las condiciones. De esas dos opciones, además, tendrían ambas mejor impacto en cuanto a la distribución del desarrollo económico que supone una terminal logística en la Comunidad de Madrid. Hay un segundo tipo de enmiendas que se refiere a complementar la voluntad que expresa la PNL de mejorar la conectividad de los diferentes medios de transporte en Madrid. Para nosotros es y ha sido una apuesta permanente el billete intermodal para la Comunidad de Madrid, que, por cierto, hoy se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento una propuesta en este sentido, que proviene del proceso de presupuestos participativos y ha sido respaldada con el 93% de la ciudadanía. El Partido Popular, lamentablemente, ha votado en contra porque lo de escuchar a la población y lo de la democracia lo lleva regular. Nosotros consideramos que el billete intermodal es estratégico en una apuesta que debería ser común a todos los partidos en Madrid y en el Estado, un compromiso que obliga a la reducción de las emisiones de CO2 con la magnífica herramienta que es el Plan A, aunque la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se empeñe en despreciarlo. Claro que alguien que no distingue los autobuses municipales de la ciudad de los interurbanos no sé si comprende demasiado el transporte público. Recuérdele, por favor, esa amiga, y se lo digo con todo el cariño, a Begolla Villacís, los autobuses azules son la MT, los autobuses verdes son interurbanos. Si se incendia un autobús verde en una carretera de la Nacional 6, es imposible que sea culpa de Manuela Carmena. Un tercer tipo de enmiendas trata de completar las demandas de inversión para nuevas zonas. Han reflejado algunas, pero consideramos que se olvidan de otras. Incorporamos la extensión de la C4 hasta el Jete, ustedes se han quedado un poquito antes. La C7, de la que no hablan, consideramos que hay que estudiar su ampliación a mejorada del Campo y Belilla, pues son de los pocos municipios de población media de la región que no tienen conexión por Renfe ni por ningún otro sistema que no sea el autobús interurbano. Y, como no, nosotros seguimos defendiendo y peleando por resolver el desastre de la línea de Móstoles-Naval-Carnero, que se inventó el partido al que ustedes apoyan en el Gobierno Estotal y en el madrileño. Por si les pasa, como a la presidenta Cifuentes, que sufre de amnesia sobre la actuación del Partido Popular en Madrid en el pasado, les recordaré que cuando la señora Cifuentes era responsable territorial de las campañas electorales del PP, decidieron promover una línea en colaboración público-privado a Navalcarnero. Desde entonces hay montones de dinero público abandonados en forma de piezas de túnel en Navalcarnero. Por tanto, hemos incorporado que esta es una de las elementos que el conjunto de las instituciones se tiene que poner a trabajar para resolverlo. Estas han sido nuestras aportaciones, que son no nuestras, sino las demandas de la ciudadanía madrileña, con la que trabajamos habitualmente para la mejora de la línea de cercanías. Y, por tanto, esperamos que sean incorporados. Estamos seguras de que vamos a encontrar una forma de hacerlo. Y, sobre todo, esperamos que esta iniciativa de Ciudadanos, que es exhaustiva y buena para la región de Madrid, inaugure una nueva actitud de su grupo político por el que condicionen sus apoyos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en este Parlamento a los intereses de la ciudadanía de Madrid. Gracias. Gracias.